Oración poderosa para dominar a tu ser amado y muera de deseo por ti. Oh poderoso San Cipriano, vengo ante ti con mucha devoción para encomendarte mi relación sentimental. No permitas que nuestro amor se desvanezca, que se pierda la magia, manténlo atado a mi corazón, ahora y siempre. Que me reconozca como la persona ideal, que internalice, que no encontrará otra mejor que yo. Que solo piense en mí a cada instante y que permanezca a mi lado, manso como un cordero. Que su voluntad se someta a la mía, que solamente a mí me vea, que solamente en mí piense. Que solo a mí me busque, que solo conmigo consiga el placer y la pasión. Oh bondadoso San Cipriano, concédeme la gracia de llevar las riendas, tener el poder para controlar sus sentimientos y emociones. Así como también su cuerpo, que nada decida sin mi absoluto consentimiento. Que siempre esté a mi merced, presto a ejecutar mis órdenes. No permitas que nada ni nadie se interponga en mi camino. Glorioso Santo, te imploro con el alma llena de esperanza. Por la confianza que en ti tengo, que intercedas por nosotros, ante Dios nuestro Señor, para que nos colme de bendiciones y nos ayude a sobrellevarnos de la mejor manera. Para que nuestro amor se fortalezca y consolide cada día más. Para que me ame con frenesí y nunca me abandone. Que cada día los lazos que nos unen sean más fuertes y que perdure para siempre la energía y la vitalidad de este gran amor. San Cipriano, supremo Patrono, te doy las gracias por el poder que me confieres, pues sé que escuchas mi oración y me concederás tu favor. Eternamente agradecida por atarlo a mí, profesaré mi fe en ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Realiza esta oración y los rezos durante nueve días consecutivos, encendiendo una vela blanca o roja en honor a San Cipriano y déjala hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.